Amigas, amigos, muy buenas tardes. Voy a hablar de el insto. Bueno, soy el padre José Luis Segura Barragán, sacerdote católico de la diócesis de Apatzingán, que estoy acá en una vicaría fija que tiene 122 años en la Loma, Jalisco. El presidente que tenemos tiene corazón de piedra. Ustedes no se han fijado que cuando habla de las matanzas, de las ejecuciones, de todos los horrores de la violencia, sonríe y se burla. Las masacres le causan risa, alegría, contento. También, ahora que el caso de los jesuitas y el guía de turistas, resulta que no es una cosa sencilla, sino que es algo muy importante. bueno, explico. El guía de turistas no era solo guía, como lo podemos entender nosotros. Cicerone, dicen las personas estudiadas. No, en los lugares, pues, alejados, incomunicados, y en los poblados pequeños, en las rancherías, en ocasiones hay personas que saben de las tradiciones, y más en esos pueblos indígenas, de los huicholes. Y las personas de cierta autoridad moral, a veces no es ni siquiera autoridad civil ni eclesiástica, sino es una autoridad moral de la persona, es decir, se ha ganado el respeto de los demás y el reconocimiento. El señor este, guía de turistas, no era solamente eso, era la memoria de un pueblo, una de las memorias antiguas del pueblo, que sabía de las danzas, de las músicas, de las fiestas, de los significados de los lugares, de las palabras, de los bosques, de las barrancas, de las cascadas, de los animales, de la tierra, del aire, del sol, del espacio, de las flores, los frutos. Bueno, entonces asesinaron a la memoria de un pueblo. Además, servía de enlace entre los turistas, que ahora cómo van a ir los turistas y las comunidades, porque a través de él las comunidades tenían turismo y él garantizaba que los turistas fueran bien atendidos y además que no dañaran la ecología y que trataran respetuosamente a los habitantes de aquellos lugares. Y llevaba cosas a los lugares más alejados cuando hacían, pues, unos tours, unas rutas de visiteo. Entonces, el señor este, por aquellos lugares tan inhóspitos, pues, llevaba hilos, agujas, telas, aparte, objetos, bueno, materiales que necesitaban para las artesanías. Y entonces, bueno, es que esto parece insignificante, pero no lo es. Si unas mil personas, mil mujeres, se dedicaban a bordar motivos indígenas, esos bordados los vendían a los turistas, por lo tanto, es una forma de sostener la economía de lugares donde no hay que sembrar y que lo poco que se da, pues, es para consumo particular y más donde la criminalidad está apoderada de todo, de todo. Entonces, el señor este no era un agente común y corriente y por eso también tiene repercusión internacional, porque el guía de los turistas era muy conocido por muchas personas y también por asociaciones que querían ayudar a los huicholes y a los indígenas de allá. Entonces, ese asesinato, pues, es importante. Luego están los sacerdotes y según las últimas informaciones, uno de los sacerdotes, el que tenía 50 años de sacerdote y que acababa de festejarlos en Monterrey, bautizó al tal chueco, bautizó a su asesino, porque tenía como 50 años por aquel rumbo, 30 por lo menos. Entonces, él bautizó al asesino, como nosotros acá en Michoacán, pues, también hemos bautizado a los asesinos, los que tenemos casi 40 años, pues, hemos bautizado a los asesinos, a los asesinos que andan por todas partes, sus partidas de bautismo, uno las puede ver. Bueno, pero, ¿cómo es posible que tuviera tanto poder un individuo que fuera dueño de un equipo de béisbol? De que dominara completamente toda la región y de que se atreviera a asesinar a los sacerdotes y al guía de los turistas, que precisamente se fue a refugiar al templo, a la iglesia, a la capilla, al curato, porque sintió que era el único lugar que podía respetar a ese chueco. Pero ese chueco no respetó a nadie, ni a Dios, ni a la autoridad, ni a su mismo grupo, porque estos asesinatos lo vuelven perro del mal y lo van a matar y lo van a desaparecer. Así ocurrió con un individuo que mató acá a un sacerdote en San José de Chila. Luego el jefe lo mandó a matar y desapareció. El que mató al padre Abelardo en la cárcel, luego salió y lo mataron. Porque de todas formas, la gente quiere hacer justicia y los sacerdotes estos no estaban implicados en nada. Y curiosamente los sacerdotes que cuidaban tanto a la gente pobre, y hay fotos, y hay videos, y hay testimonios. Ahora el presidente dice, El corazón de piedra, que esos sacerdotes estaban asociados con los ricos, con los poderosos, con la mafia del poder. Bueno, esos que estaban ahí, no. Que mucha gente los conocía porque además eran de buen carácter y amables y querendones y daban abrazos por todas partes. Eso sí, abrazos. Y que recibieron en agradecimiento, balazos. Y ahora que este, pues esta noticia no se muere y no se debe de morir, debemos de estarla comunicando, replicando, recordando, porque ahora, para que nos olvidemos de esta noticia, sacaron al hijo del corazón de piedra como una bola de manteca, el que se burló de Carstens, que decía que cada vez de que se sentaba a comer se tragaba media vaca, ahora tiene a uno de su misma calaña, como si fuera un costal de cebo. Sacaron eso para distraer y para que digan, ay, pobrecito chiquito, es menor de edad. ¿Por qué lo tratan así? Pues porque alguien cerca de la presidencia sacó esa foto y ahora la usaron para, como un distractor, la caja china de aquella película de la dictadura perfecta. Bueno, no se debe de usar, pues, ese tipo de fotos de nadie, en este caso es reprobable, pero no podía salir esa foto sin la autorización de la presidencia. Porque ustedes ya han de saber que cada día está más difícil publicar y hablar de todo, pues les digo que yo estoy castigado en el Facebook, cada rato me castigan por dar noticias falsas. Bueno, entonces, ¿cómo iba a ser posible que pudiera pasar la fotografía esa del presidente con su hijo en un campo de fútbol, de béisbol? Si no la autorizan, ya basta, dicen los obispos, ya basta, ya basta. Y también nosotros, los católicos, que tenemos sangre de atole, necesitamos defendernos, no con armas, no con calumnias, no con groserías, no con golpes, no con violencia, pero necesitamos defendernos difundiendo las maldades del corazón de piedra. Basta ya de justificar al corazón de piedra. Tiene un corazón de piedra, no se compadece de quien sufre. No lo han entendido, ¿verdad? Que tiene un corazón de piedra, un corazón negro, un corazón que no siente con el pueblo, y que ahora, en estos últimos estertores de su dominio, se va a ser peor cada día. Cuando ya no tengamos casi que comer, afortunadamente, bueno, me dirán muchos, padre, allá donde usted vive, nadie se va a morir de hambre. No, ciertamente que no. Y como dijo el mismo corazón de piedra, pues acá la gente tiene gallinas, tiene vacas, tiene chivos, tiene borregos. Entonces, y además la cacería, porque no está tan traqueteada acá la cosa de que maten los animalitos. Y luego la tierra, aquí no, porque aquí es semidesértico, pero a 20 minutos ya está la tierra caliente, donde hay, pues, plátanos, papayas, mangos, y un montón de frutas cultivadas y silvestres, pues la gente no se va a morir de hambre, por supuesto que no. Pero en lugares como aquí, que es semidesértico, y que, pues, casi no hay agua, y los cerros están pelones, pues aquí, entonces, se necesitan las lluvias de temporal, y si fallan las lluvias de temporal, sea con más agua o menos agua, entonces salen perdiendo los campesinos, y se desaniman de volver a sembrar, por ejemplo, aquí que es tan desértico, el año pasado llovió de más, y muchos que sembraron sorbo, y otro tipo de pasturas, pues, nomás sacaron las pasturas, porque no hubo frutos, casi no hubo frutos, y ya no se desanimaron, no vamos a sembrar este año. Ustedes ya saben que la esperanza es lo último que muere, pero en otras partes, donde en una ciudad, donde se tienen que comprar todas las cosas, va a haber hambre, hambruna, y ya no va a ser de aquí a un año, de aquí a tres o cuatro meses, ya la gente va a tener que comprar las cosas con lo mismo que gana, pero ya a un precio dobleteado. Pero cómo hacer entender a un pueblo embrutecido, no sé, no sé cómo, es como a la mujer que le pega el marido, y va a un vecino, y la quiere defender, y dice la mujer, y a usted qué le importa, déjeme que me pegue, es mi marido, está bien, mira aquí le traigo un alambre de púas a su marido para que le dé mejor, no tiene vergüenza. O el marido, pues, para decir, ay, padre, con las mujeres, y los hombres también, que se le suba la mujer al cogote, y que le clave los tacones en las zancas. Te vengo a defender, hijito mío, y hasta que le importa, madre, deje, deje que me pegue, que me aviente, que me diga todo lo que quiera. ¿A usted qué le importa, cura? Bueno, de todas maneras insistiré, como dicen nuestros obispos, ya basta de tanta tontez, de tanto sometimiento, de tanto miedo, de tanta cobardía, ya basta. Bueno, amigos y amigas, este, disculpen que me ponga un poco lúrico, desencajado, pues, entre comillas, pero es que me da mucho coraje, me da mucho coraje, porque somos reces que estamos en el corral y nos llevan al matadero, y no nos organizamos para defendernos. De todas formas, les recomiendo que lo mejor es hacer oración, lo primerito, hacer oración por el corazón de piedra y todos sus vampiros y sanguijuelas y demás reptiles que tiene ahí, y también hasta por las corcholatas. Amigos y amigas, buenas tardes, que Dios los bendiga.